¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver, los amigos de Blackview nos han contactado para traerles todas las características del nuevo Blackview BV6300 Pro. Un teléfono que por así decirlo, es a prueba de todo y sí que viene con buenas características y buen precio. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, comencemos hablando sobre el diseño de este teléfono y como pueden apreciar, sí que trae un diseño bien bonito. En la parte tercera tenemos cuatro cámaras, el flash LED y también el lector de huellas dactilares. Y así nos dirigimos a la parte frontal, tenemos unos marcos que sí que son bien notorios, que a mí personalmente no me han gustado tanto, pero esta sí que es una muy buena pantalla. En el marco superior tenemos la cámara frontal y también el speaker para llamadas, pero ya entrando en detalles técnicos, este teléfono viene con una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución Full HD+. Y ya pasando al apartado de los internos, en esta ocasión tenemos al Mediatek Helio P70, el cual es un chip octa-core. Y ya hablando sobre el apartado de la memoria RAM y la memoria interna, este viene con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La batería de este teléfono es bien grande, estamos hablando de 4,380 mAh, y cabe recetar además que este teléfono viene con Android 10. Ahora bien, pasando ya al apartado de las cámaras, como les dije anteriormente, tenemos 4 cámaras en la parte trasera, y la cámara principal de este teléfono es trabajada por Samsung y es de 16 megapíxeles. Ya la cámara frontal es trabajada por Sony y es de 13 megapíxeles. Ahora bien, ya hablando sobre el punto más llamativo de este teléfono, que es la resistencia, este cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo. También cuenta con certificación IP69K, que es contra chorros de alta presión. Y también, como pueden ver en pantalla, la construcción de este teléfono es muy resistente contra caídas. Ahora bien, gente, ya hablando sobre el punto que a muchos de ustedes les interesa, que es el precio, este teléfono está ahora mismo a la venta, tanto en Amazon, AliExpress y también en la tienda oficial de Blackview, a un costo de 269 dólares. Realmente un precio súper económico para todas las características que nos ofrece este dispositivo. Me gustaría, como siempre, que ustedes comenten aquí debajo, ¿Qué opinan ustedes de este Blackview BV6300 Pro? A mí personalmente me ha gustado muchísimo este dispositivo e inclusive estoy pensando en comprarlo para tener un teléfono para ir al río, al campo y a lugares así. Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!